Escuchas la radio católica del Táchira, la de una actividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia. Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Olló hablar de Jesús. Vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con sólo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó, ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron, ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo, Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste, Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo, ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talitacum, ¿Qué significa? Óyeme niña, levántate. La niña, que tenía doce años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro obispo, Dios es sano, siempre dice que una de las grandes riquezas del pueblo tachirense es su fe. Hoy la palabra de Dios nos habla de la fe. Y San Pablo comienza hoy el texto diciendo, Ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. pero como nos damos cuenta del texto, es la fe la que aparece en primer lugar. Ustedes se distinguen en todo, en primer lugar, se distinguen por su fe. Y en el Evangelio, el Señor Jesús alaba, pone en evidencia el valor de la fe de la mujer. La mujer estaba asustada al ver lo que le había pasado. Y Jesús la tranquilizó diciendo, Hija, tu fe te ha curado. ¿Y qué le dice el Señor al jefe de la sinagoga? No temas, basta que tengas fe. Por eso, queridos hermanos, nosotros estamos llamados como bautizados a poner en primer lugar nuestra fe, nuestra confianza en Dios, en Cristo. ¿Por qué la mujer se acercó a Jesús? Porque creyó que en Él había un poder capaz de sanarla. Y la mujer venció los obstáculos, tuvo que abrirse paso entre la multitud para poder llegar a donde estaba aquel en quien ella confiaba que estaba su salvación. Y lo mismo le pasó al jefe de la sinagoga. El jefe de la sinagoga se acerca hasta Jesús. Dice el texto, al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia. ¿Por qué se acercó hasta Jesús? Porque había ya creído en su corazón que en Jesús estaba su salvación y la vida de su hija. era el jefe de la sinagoga por tanto era un hombre religioso digámoslo así un jefe religioso y si recurre a Jesús que no estaba enmarcado dentro de la religión oficial sino que era visto más bien como un extraño a la religión oficial en cierta manera reconoce que él que representa la religión no tiene en sus manos el poder de curar el poder de salvar el poder para devolver la vida ¿y qué le había pasado a la mujer? dice el texto del evangelio que hacía doce años que estaba sufriendo esta enfermedad un largo tiempo doce años pero no solamente eso además de la enfermedad que le hacía sufrir dice había sufrido mucho a mano de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna pero en vez de mejorar había empeorado por tanto ya no es la ciencia humana la medicina es una ciencia humana vemos aquí como la religión organizada solo en modo humano y la sola ciencia se muestran siempre al final incapaces de poder salvar al hombre los médicos no pudieron sanar a esta mujer y ella que a lo mejor confiaba en su poder económico porque se ve que era una mujer rica una mujer que tenía muchos bienes posibilidades económicas y por eso gastó su fortuna buscando recuperar la salud de su cuerpo pero sin lograrlo por tanto también la ciencia se muestra limitada no puede llegar hasta lo último y es muy interesante ver como ellos los dos Jairo y esta mujer no les queda otra alternativa que recurrir a Dios que recurrir a Jesús delante de quien se postran solo se postra uno delante de Dios y para la gente de ese tiempo era muy significativo eso solo ante Dios se postra el hombre por tanto en el gesto de postrarse ante la persona de Jesús está el acto de fe primero creer que Jesús es verdaderamente Dios y que solo él posee el poder que está por encima de todo poder del poder de la religión y del poder de la ciencia pero pareciera que Jesús revierte el discurso porque tal vez hubiese sido otra la respuesta de Cristo muy distinta a la que le da a la mujer la que nosotros nos hubiésemos esperado Jesús Jesús le dice hija tu fe te ha curado Jesús no dice te diste cuenta de mi poder cuanto soy poderoso yo no Jesús no se pone él en primer lugar porque él no está buscando demostrar que él es poderoso y por eso Jesús habla de ese otro poder que se conjuga al poder de Dios que es el poder de la fe y por eso Jesús no dice fue mi poder el que te sanó sino dice tu fe te ha curado tu fe te ha curado ciertamente queridos hermanos Dios es todopoderoso Dios es omnipotente pero Dios no es un Dios egoísta Dios no es un Dios celoso ni de su gloria ni de su poder Dios no es uno que está gritándole a la gente aquí mando yo yo soy el que tengo el poder yo soy el que mando yo soy el que decido yo soy el que hago no Jesús le dice a la mujer tu fe cuál fe la que ella tenía en su corazón en la intimidad de su ser por eso es importante ver que el Señor ha querido compartir con nosotros su poder y que para que el poder de Dios se pueda desplegar con eficacia y salvar al hombre es necesario ese otro poder que tiene el hombre el ser humano que es el poder de la fe porque con el poder de Dios sin el poder de la fe no vamos a hacer nada por eso queridos hermanos el Señor le dice tu fe te ha salvado esto nos invita también a preguntarnos y yo tengo verdadera fe existe en mi el poder de la fe y el poder de la fe se manifiesta en las obras por eso dirá también el autor sagrado muéstrame tu fe sin obras es decir intenta demostrarme la fe con puras palabras con solo razonamientos o con puros sentimientos y dice y yo por las obras o por mis obras te mostraré mi fe por mis obras te mostraré mi fe por tanto la fe no es solo una palabra no es una simple idea no es un simple sentimiento sino es una actitud total de la vida que se confía solo en el poder de Dios es el poder del hombre el poder de la fe que se une al poder de Dios esta mujer se había confiado de los hombres había puesto toda su esperanza en el hombre y en su dinero como también nos puede pasar a nosotros que ponemos nuestra esperanza o en las cosas materiales o en el hombre y dirá al profeta Jeremías en el capítulo 17 versículos 5 y 7 maldito el hombre que pone su confianza en el hombre y se aleja de Dios dichoso dichoso el hombre que pone su confianza en Dios son dos actitudes totalmente distintas esta mujer al final se sintió defraudada porque se dio cuenta que no era su riqueza ni el poder simplemente humano el que la podía salvar y por eso ya desprovista de cualquier esperanza en las cosas de este mundo ella recurre con la certeza de la fe al único que podría darle la salvación también nos puede pasar a nosotros a nivel individual cuántas veces nosotros ponemos nuestra seguridad y nuestra salvación nuestro bienestar nuestro futuro nuestra realización humana y a veces también religiosa en las cosas o en personas humanas como nosotros y lo que nos sucede a nosotros a nivel personal nos puede pasar a nivel también de pueblo un pueblo una nación puede poner su confianza en el hombre y terminar frustrado porque maldito el que pone su confianza en el hombre y se aleja de Dios dichoso aquel que pone su confianza en Dios y muchas veces no nos damos cuenta que si no salimos de estos males de estas enfermedades que pueden durar años en nuestra vida personal o en nuestra vida también de sociedad de pueblo es precisamente porque aún no hemos puesto toda nuestra confianza única y exclusivamente en el Señor y seguimos confiando en el hombre por eso queridos hermanos es una llamada a la conversión volver nuestra mirada nuestro corazón nuestra esperanza hacia Dios mirarlo a él descubriéndole también nuestra fe humilde y seguramente que muchas veces vamos a sentir que nuestra fe es muy pequeña que nuestra fe es débil y entonces tendremos que decirle creo Señor pero aumenta mi fe cada uno en su experiencia singular particular íntima con Dios tendrá que decirle Señor yo creo tú sabes que yo creo Señor pero también ves que mi fe todavía es pequeña aumenta mi fe acrecienta mi fe ilumina mi fe fortalece mi fe necesitamos crecer en la fe pero en la fe en el único que puede salvarnos hay otra otra enseñanza muy interesante hoy en la palabra de Dios y es lo que ya anuncia la primera lectura del libro de la sabiduría Dios no hizo la muerte y más adelante repite la idea Dios creó al hombre al ser humano hombre y mujer para que nunca muriera Dios nos creó para la eternidad Dios nos hizo inmortales pero dice más por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenece la muerte es fruto de la envidia del demonio que nunca ha estado contento de que nosotros seamos hijos de Dios que Dios nos haya hecho sus hijos y porque Dios nos hizo inmortales dice la lectura del libro de la sabiduría porque nos hizo a imagen y semejanza de sí mismo a imagen y semejanza de Dios y vamos a ver cómo se completa esto en el evangelio cuando llega Jesús a la casa del jefe de la sinagoga bueno primero llegan de la casa del jefe de la sinagoga para decirle ya se murió tu hija no molestes más al maestro déjalo tranquilo no insistas cuántas veces el demonio nos susurra también al oído esta misma expresión no te confíes de Dios no te das cuenta que has hecho que has logrado nada no consigas confiando en Dios fíjense el jefe de la sinagoga había hecho un esfuerzo y había hecho un acto de fe y le había implorado a Jesús y ellos llegan y dicen ya no hay nada que hacer eso que hiciste de venir hasta aquí a reconocer a Jesús a pedirle no te das cuenta que es un fracaso porque tu hija ya está muerta cuántas veces queridos hermanos el demonio nos susurra también esta misma tentación de caer en la fe desanimarnos en la fe quitarnos la confianza total en el poder de la fe pero Jesús le dice no temas no te preocupes basta que tengas fe y se va con ellos hasta la casa donde está la niña y la gente estaba pudiéramos decirlo así en algún modo celebrando la muerte en el sentido que lo hacemos nosotros tantas veces llorando gritando desesperándonos y entonces Jesús dice esto no puede ser y les dice la niña no está muerta está dormida y cual es la reacción se reían de él se reían de Jesús se reían de su palabra se reían de su afirmación porque porque ya no creían porque no tenían la fe Jesús echa fuera a la gente a los que no creen los pone a un lado porque no colaboran porque no ayudan porque no sirven para mejorar la situación porque no ayudan a resolver el problema entonces para que seguir contando con quien se pone con una actitud contraria quien en vez de ayudar quien en vez de colaborar quien en vez de poner un granito de arena solo se ríe se burla Jesús los echa fuera y con los padres entró a donde estaba la niña y algo curioso Jesús aquí viene a confirmar lo que había pasado con el jefe de la sinagoga y con la mujer el jefe de la sinagoga el líder religioso quien ostentaba el poder religioso va a donde Jesús que a los ojos de ellos a lo mejor era un hombre extraño al mundo religioso de su tiempo un laico diríamos uno que no pertenece al mundo de lo sagrado y allí encuentra busca allí busca la solución en Jesús ahora también Jesús realiza un gesto que es superación de la simple ley religiosa es más es un reto Jesús toca a una niña que está muerta los judíos lo declararían inmediatamente impuro porque tocar a un muerto el cuerpo de un muerto que era algo impuro hacía impuro también a la persona que lo tocaba y dejarse tocar de una mujer enferma también hacía impuro a Jesús pero Jesús no se detiene ante estas leyes que son excluyentes sino que Jesús se deja tocar de aquella mujer enferma en contra del precepto religioso de su época y Jesús toca el cuerpo de esta niña que a los ojos de todos era el cuerpo de una muerta y Jesús reta así ese modo de ver las cosas de la relación del hombre con Dios y Jesús le dice a la niña una palabra muy simple óyeme niña levántate óyeme niña levántate el Señor Jesús viene a recordar aquí lo que ya había dicho el libro de la sabiduría Dios te creó para la vida Dios no te creó para la muerte Dios no podrá permitir jamás que la muerte pueda vencer sobre la vida y porque Él Jesús es el vencedor es la vida que vence a la muerte por eso Él con su fuerza con su poder le dice levántate y eso tenemos que también decirlo nosotros a nosotros mismos en el nombre de Cristo y los unos a los otros en el nombre de Cristo a veces en la vida nos sentimos tirados ya por tierra postrados como muertos incapaces pero el Señor nos dice levántate levántate no te quedes postrado ni tú ni tu pueblo una nación un pueblo no se puede quedar postrado pensando que todo ha terminado pensando que sólo le queda la muerte y el sepulcro un pueblo no puede no reaccionar ante esta palabra de vida de Jesús levántate por eso nosotros queridos hermanos aun cuando en la vida experimentemos esos momentos difíciles en los que nos sentimos completamente abatidos y como destruidos anientados por el pecado o por las situaciones en las que nos podamos encontrar nosotros tenemos que abrir nuestro oído a Cristo óyeme niña le dice óyeme levántate y eso nos dice el Señor a cada uno de nosotros óyeme tú levántate y nos lo dice a nosotros como pueblo y nos lo dice a nosotros como una nación óyeme levántate el Señor ha venido a anunciarnos la vida porque Él es el Dios de la vida Él es el Señor de la vida Él es el viviente queridos hermanos qué lástima que el tiempo a veces sea tan breve y una misa ya no osa ni competir con los 90 minutos de una partida de fútbol ¿no? la gente cuando uno ya tiene media hora en la misa se empieza a preocupar pero entonces ¿qué hacemos? ¿qué es lo que tenemos que hacer? queridos hermanos lo que han hecho estos dos grandes personajes que nos presenta hoy la palabra de Dios vencer los obstáculos cualquier tipo de obstáculo incluso esos respetos humanos que a veces nos paralizan tenemos que dar los pasos que nos llevan a Cristo tenemos que reavivar nuestra fe y creer en Él en nuestro Salvador y abrir aunque nos sintamos muertos nuestros oídos a esa palabra del Señor que nos grita con eficacia levántate